Ya se ha presentado la programación para este año de la Romería de la Virgen de la Cabeza. Los actos comienzan hoy con una exposición y la presentación de la revista Mirando al Santuario. Con respecto al dispositivo que el Ayuntamiento pone al servicio de la celebración de la Romería, les diré que solamente en Policía Local, Bomberos y Protección Civil, estamos hablando de en torno a unas 70 personas, a lo que hay que unir el conjunto de trabajadores del área de obras y servicios que llevan un tiempo ya trabajando y preparando la Romería de la Virgen de la Cabeza. Tengo que decirles que este año hemos procedido a reparar los caminos que hay en el entorno del santuario y también los caminos que hay en el entorno de San Ginés, que desde el Ayuntamiento también se ha procedido a renovar toda la señalización que teníamos en el santuario con la colocación de 150 carteles, así como el pintado de las dependencias municipales y evidentemente también se complementa esto con la instalación de los módulos que tienen que dar servicio a los voluntarios de Protección Civil, a Policía y a los servicios sanitarios. También se ha procedido a revisar el alumbrado público en el santuario para que todo esté en el perfecto estado de revista. El alcalde de Andújar ha indicado que la inversión del Ayuntamiento para la Romería de este año será de 160.000 euros como costes directos, aunque se estima un coste indirecto final de 250.000. Estamos hablando finalmente de una actividad que tiene un coste directo para el Ayuntamiento de unos 160.000 euros aproximadamente, pero que junto con los costes indirectos puede ascender a unos 250.000 euros, cosa que no sabremos hasta que no terminemos de celebrar la Romería del año 2017. Yo creo que es una inversión, que no se trata de un gasto. Muchas otras ciudades querrían tener un punto de referencia como tenemos en Andújar que haga que nuestra ciudad se conozca a nivel nacional e internacional y por eso consideramos que es una fiesta por la que hay que seguir apostando y trabajando para engrandecerla en la medida de lo posible.